¿Y sabe usted dónde se cultivan los más ricos plátanos que llegan a su mesa? Desde Ucayali, Joel Romero, de 15 años. Finalista de la campaña Mini Reporteros Latinos nos muestra el camino que recorre este delicioso fruto que desde el campo de Aguaitía se distribuye a los principales mercados de Lima. Mi nombre es Joel Romero y soy estudiante del cuarto año de secundaria y hoy les voy a presentar mi reportaje. En la ciudad de Aguaitía se producen uno de los ricos y mejores plátanos del todo el Perú. Ven, acompáñame a descubrir cuál es este camino que recorre el plátano desde el campo hasta llegar hasta su producto final. Llegamos al punto de partida donde todo comienza en el camino del plátano. Ven, acompáñame. Este es el Iculticuelo, quien se utiliza para plantar grandes plátanos como este. Y luego de ocho meses podemos ver sus primeros racinos. Después de haber recolectado los frutos, los llevan y los venden en el mercado. Los plátanos son transportados por los botes mediante este gran río de Aguaitía. También estos plátanos son exportados mediante grandes carros que lo llevan a la capital. ¿Qué cantidad de plátano transporta de Aguaitía? En Aguaitía transportamos 200 toneladas semanal, paradigma. Podemos encontrarlo en racimos maduros y también en racimos verdes que se usan para fabricar los famosos chifles. También al plátano lo podemos encontrar como harina. También se puede disfrutar en un rico plátano asado. ¿Cuál es la importancia del plátano en la provincia de Parabas? La importancia del plátano en la provincia de Parabas es porque es un cultivo alternativo a la producción de la haba de poca y porque mejora las condiciones económicas de los agricultores plataneros. Y esto fue de la ruta del plátano. Yo Romero, mini reportero latino. Muchísimas felicidades a Joel, muchísimas gracias por tu reportaje, por permitirnos conocer más la ruta del plátano para que llegue a los mercados, a nuestra mesa. Muchísimas gracias a nuestros mini reporteros latinos.